Vamos a amarraditos los dos con espumas y perciopelo Yo con un recogín de adiós y tú serías de altadero La gente nos mira con envidia por la calle Urburan los vecinos, los abrigos y el alcalde Dicen que no se estilan llamas ni mi peleta ni tu impasador Dicen que no se estilan llamas ni mi vela yo ni tu cinturón Dicen que no se estilan tus ojos ni mi orgullo Cuando voy de tu brazo bajo el sol y sin apuro Nos espera nuestro coche de una liglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tus saludos hasta cuando el ala de tu sombrero mejor Y yo aquí tomando el aire mi mayueno No se estilan, no se que no se estilan Que te pongan para cenar, que las miles en el ojal Desde luego parece un poco pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos Nos espera nuestro coche de una liglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tus saludos hasta cuando el ala de tu sombrero mejor Y yo aquí tomando el aire mi mayueno No se estilan, no se que no se estilan Que te pongan para cenar, que las miles en el ojal Desde luego parece un poco pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos ¡Vamos! ¡Vamos allá y vamos! Las flores que he escogido del jardín Le has hecho yun buque para mi amor Tiene el jardín del cabo y tonipá Tiene claveles rojos de ilusión Pensamientos limitan su confín Y me alcanza su cena al profe Pero también llevo en mi corazón A una mujer Marinera de la capital del Perú, señores